Ojo al lote señores, el lote número 10 son 3 novillas, 3 novillas de vientre pesaron 1020 kilos, promediaron a 340, la procedencia es Puerto Boyacá buenas las novillas, buena presentación, buena estructura vienen de Puerto Boyacá, fueron pesadas a la 1 y 13, recuerden 1020 kilos de total y promediaron a 340, 3 novillas